Lo pasé mal ahí, eh, oye, boludo, me asusté y viene el otro de paso Hijoputas hacen team baneados, hijos de... Bueno, gente, estamos con Krampus parte 4 Aquí nos quedamos, bajando, hemos escapado en un elevador De una historia muy triste, pa Boludo, ahora me persigue harta gente, eh Soy reconocido aquí, boludo Área 200, ¿qué quieren al Área 200, boludo? ¿Qué quiere? No tengo pilas, eh Ya te aviso desde ahora ¿Qué es esta mamada, boludo? No, boludo, esto es Krampus o los juegos de Sound, boludo What the fuck A ver, antes de ir por ahí, veamos otras zonas Pilas, pilas, tengo que buscar pilas, pero... Es que pilas necesito, eh, porque estoy... ¿Vieron? Bien, bien, ya se me acabaron las pilas, boludo O sea, las Duracell no duran nada, boludo, what the fuck ¿Igual? ¿Igual cuánto gasta esta linterna, boludo? ¿Sabes el daño ambiental que estás haciendo, desgraciado? Con la otra mano, con la otra mano, pa No, es que así, sí, así, sí, así Supongo que me asporonga, no hay que ser muy listo para saber A ver, boom, boom Nice, bro Ok, 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 ¿para cómo puedo? ¡No, gasté agua! Ojo, ojo, alta máquina ¿Qué es eso? Esto es nuevo, brother ¿Qué es esto? ¿Me da miedo? Alta bola, mira A ver, vamos a ver Lo movemos por acá Ojo, notita El monstruo con los cuernos Creo que su nombre es Krampus Mis padres me hablaron de él Estoy seguro que fue quien me trajo aquí Pude huir de él Y bloquearle el camino Con algunas puertas oxidadas Le lleva algún tiempo abrir las puertas por alguna razón Si se acerca demasiado Puedes esquivarlo Pero la mejor manera de evitarlo Es que no te vea Se han devorado a mi amigo A la verga Bueno, a ver Sé que lo hicieron He hecho algunas cosas malas Pero ellos no tienen piedad Si has sido travieso Te encontrarán Dondequiera que estés Te traerán aquí Y luego te comerán vivo A la verga Oye, no puedo seguir Recuerda No ser engañado por los títeres Ellos mueven cuando tú te mueves Un reno Una bruja Un duende Un Krampus Un fueguito Eh, ahora unos títeres Boludos, es que estoy A ver, ¿ahora qué hago? ¿Dónde? ¿Qué son los títeres? ¿Qué es eso? ¿Hola? ¿Buenas? Yo soy humilde y muy amable ¿Qué es eso? ¿Qué se hace con esta cosa? A ver Eres medio adorable Si te veo por la derecha Capaz te digo que eres lindo Pero, pero me atacas Es que es adorable Es adorable O sea, tiene cara de ser un Pokémon, bro Es un Pokémon Me muevo yo, se mueve Puedes correr Es adorable, pa O sea, no me da miedo Lo supongo que te mata Uh, pero Ya, ya, ok, ok Pum Creo que ya no puede, ¿no? Ya lo esquivamos, eh Perfecto Ya, o sea Solo se mueven con el movimiento Igual jode, pero no tanto, eh Oh, si me están dando esto Es porque va a venir el pete, boludo El pinche duende, mamón ¿Otro? ¿Cuántos son? Hola, bro Este no es tan adorable, eh ¿Qué parece? Es un Pokémon, pa A ver Teo, pa Vamos por acá, vamos por acá Perfecto Pum Me quedo quieto No puedes moverte No, boludo Me caguen No, no, no Sin miedo, sin miedo Sin miedo, sin miedo Si yo soy fan de Pokémon, bro Vos eres el no sé qué verga Boludo, parece un Pokémon de la nueva generación No te lo juro Hay otro juego Sao Ok, a ver, vamos a ver Va a abrir primero por abajo Lo saltamos Pum ¡No! Salté Oye, qué hijo Ya no puede pasar O sea Ah, puede abrir puertas, mamón Bueno, eh ¿Viste? ¿Ves? Simple, simple Fácil Easy Ahora, si saltas, brother Salta Bien Ahora abajo Bien Ahora corre No, 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 no No, no, no Uh, casi Ok, perfecto, perfecto, perfecto No pasa nada, eh Perfecto Perfecto Estamos, estamos perfecto Estamos perfecto Y esa cancioncita me está emputando, eh Un poco, no te voy a mentir Ponerme canciones de cuna Me pone mal A la mierda A la mierda Aquí está toda la familia ¿Qué hago, boludo? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué me van a hacer Que me van a hacer buca? ¿Qué, boludo? ¿Qué es esto? ¿Dónde han ido estos desgraciados? Seguro, niño No valoras tu vida, eh Yo ya te lo digo, eh Todos estaban, eh Todos Hasta el reno, boludo Que no lo veo ¡Ay, hijo puta! Ya, ya Sígueme, sígueme, sígueme A la mierda Van a ver esta jugada Van a ver esta jugada Ni en los eSports, pa Vamos a ver ¡Bum! Nah ¿Ahora dónde, eh? Por acá, si no me cagué ¿Tengo pilas? Y hasta aquí llega mi camino No tengo pilas La puta madre ¡Oye, hay un niño! ¡Oye, despertá, pelotudo! Que vamos a morir ¡Ojá! ¡Oh, alto prota, eh! Tiene que Tiene que Tiene que liberar a todos los nenes, eh A ver, voy Espera, te voy a explorar A la vez que busco pilas Porque no tengo pilas ¿Qué pasan unas pilas, desgraciados? Están durmiendo los perros O sea, no Esto ya se resignaron, boludo Yo no quiero morir ¡Oh, no! Tiene alto miedo Mira, le está temblando la mano O tiene miedo O es pajín Una de las dos No juzgamos ¿Tienes miedo? Eres miedoso, no Te pajeas No puedes mantenerte firme No te juzgamos ¡Oh! ¿Vos no quieres morir? ¡Ah, bueno, hijoputa! O sea, o sea, ya, ya Sabemos que andas de malote Y por aquí Pues no me hables así ¡Qué máquina, pelotudo! Mira, aquí estoy pensando en vos, eh, boludo Una máquina, boludo Algo más quieres que haga, boludo Quiero es que mejore la economía de mi país Por si acaso, no sé ¡Ojo! ¿Checkpoint? ¿Puede ser? ¿Celebra? Celebra el checkpoint, pa ¿Baterías? Perfecto Justísimo Justísimo, boludo Es que justísimo Vienen unas baterías Vienen unas Duracell, bro ¡Pum! De esto, pa De las del conejo, pa Que toca la batería Yo no abrí esa puerta ¡Ah! ¡A la mierda! ¡Chúbamelo, bro! Es por ahí, es por ahí Ya, ok, 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 ok Ok, entiendo No, estos eran los que más odiaba, boludo Te lo juro Llegamos ahí y cerramos la puerta Listo, perfecto, perfecto Y ahora, ¿dónde está la máquina, boludo? Es que, es que me han dejado al aire, pa No me han dicho exactamente lo que tienen que hacer Me han dicho desactivar una máquina ¡Ay, hijoputa! Me asustó, boludo No, dos, no, dos Ay, qué pedo Se va a ir, se va a ir, se va a ir Ok, ya tiene, ya tiene Lo pasé mal ahí, eh Oye, boludo Me asusté y viene el otro de paso ¡Hijoputas! ¡Asentim! ¡Baneados, hijos de! Es que no me merezco esto, boludo No me merezco esto, what the fuck ¿Qué hice siempre? Dime, por favor, que esa puerta se abre Por favor, porque ¡Se abre! ¡Bien, boludo! ¡Qué bien! Ya, ok, nos vamos a la verga Nueva zona, pa Pues tú te abres Ojo, que alguien rompió la maquinaria ¡Ay, no, boludo! ¡Bienvenido a Sound, boludo! ¡Los juegos a la mierda! Si la cagas, la cagas A ver, a ver ¡Pum! ¿Qué, boludo? ¿Qué te digo, boludo? Eh, la hipotenusa ¡Para, para! ¡Mierda! ¡Pum! ¡Pum! ¡Puta! ¡Coordinación de mierda! ¡Tengo dislexia! ¿Qué puedo decir? ¡Pum! ¡Pum! Abajo Abajo Perfecto Saltamos ¡Bien! Así, sí, pa ¿Qué hay que hacer acá? ¡A la mierda! ¿Qué es esta máquina, bro? Hola, pa ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Qué yo hago, boludo? Noten que rompo esto ¡Amigo! 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 Así es otra cosa ¿Sí, a ver? Vandalismo, brother Vandalismo Vandalismo Desactivado, eh ¿Cuántas de estas hay, boludo? ¡Uh! No me digas que cada tubito Lo tengo que desactivar, boludo ¡Uh! ¡Alta! ¡Alta tarea! ¡Uh! Ok, ok, ya Hay que desactivar todos, ¿no? ¡Uno! ¡Dos! ¡Otro a la mierda! ¡Alto! ¡Vandalismo! Bueno, vamos Para, para, para Que siento que el duende Por algo me están Por algo me están dando La llave de agua, pa Va a aparecer el duende En cualquier rato Yo voy a estar listo Para hacerle mierda Que creo que hay arriba, boludo Pero... ¡Ay! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡No! ¡Qué mierda! Y pum, listo Desactivado, pa Listo, desactivado No me va a pillar Prevenido este mamacuevos Si no nos ve mejor, eh Si no nos ve mejor A ver, a ver Vamos a ver Desinstalar el Windows, pa ¿Cuántos faltan? Ni idea Ahí hay otro, eh ¿Pero cómo voy ahí? El Krampus igual, pa Para... ¡Puta! ¿Qué es eso? Es el venado, ¿no? Y ahora volvemos abajo Abajo, abajo Y listo Cerramos Krampus está arriba Imposible que esté aquí abajo Listo Ya, esa cosa Esa cosa necesitamos Mío Listo ¿Ahora? ¿Ahora dónde? ¿Dónde es el área 200? Desgraciado que yo no trabajo acá ¡Ah, amigo! Ese es el área 200 O de nuevo Bueno, ya creo que es el checkpoint, eh Así que no me voy a... Esperamos que este desgraciado No vengas para acá No vengas para acá Eres un mierda ¡Eres un perro! ¿Cómo va? ¿Cuándo se va de allí? Ahora se va Es que creo que si me quedo mucho tiempo También ya lo detecta, boludo ¿Cómo que me falta? ¡Está cerrado! ¿What the fuck? ¿What the fuck? Cinemática, pa ¿Soy yo? ¡Ojo! ¡Ojo! Creo que somos mamagüevos Y lo hemos golpeado, ¿no? Sí, 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 sí O sea, yo creo Intuyo que somos unos desgraciados Y lo hemos pegado Por eso estamos acá, boludo ¡Ay, pelotudo! ¿Qué, qué? O sea, este boludo Este huevo no aprende, boludo No aprende Le quiere dar otro golpe ¿Qué vas a hacer? Dile perdón, pa O a mínimo, bro Le has dejado el ojo morado, pa Pa, ¿viste? No todo se arregla con violencia Pelotuño, pa Puño Amistad ¡Amigo! ¡La llave, pa! ¡La llave! ¡La llave, bro! ¿Y este desgraciado existe o es...? Uh, hicimos las pases ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Final? ¿Final? Abre la puerta ¡Uh! ¡Cudenín! Y se queda ahí Se queda como a la verga ¡Me desactivó media fábrica! Krampus está ahorita, boludo No sabe qué hacer Le hemos jodido el negocio Todos los niños están sueltos por ahí, pa Uf, pobre cama, Krampus, eh Le hemos jodido todo ¿Pero a dónde me voy, eh, igual? Peón, pa Este chico es un guerrero, bravo, bro Lo que ha sobrevivido Listo, pa ¿Y este es el final? ¿O hay algo más? Ahora, que antes de decir que es el final Quiero ver, tal vez hay algo más, boludo ¿Y mi padre, pa? ¿Y mi padre, pa? No, boludo No, ahí vuelvo Mi casa, pa No, boludo Yo llego a ver a mi papá de nuevo Te meto una denuncia No me has buscado Ni una pregunta, bro Y estoy durmiendo en el laberinto, ¿sabes? ¿Y ahora qué? Bueno, le hemos desactivado media fábrica Se puede venir a vengar Tranquilamente ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué significa? Ni puta idea Pero es uno de los mejores juegos de terror que he jugado No, fuerte, ¿eh? Increíble Apoteósico, pa Increíble el juego, ¿eh? Uno de los mejores juegos, ¿eh? ¿De terror? What the fuck Muy buena calidad No, es buenísimo Bueno, hasta aquí es el final de Kram O sea, lo hemos pasado entero, ¿eh? Cuatro partes Dices es poco Es mucho, bro Como siempre, gracias por haber acompañado esta serie Me gustó mucho Y para ahorrarme el trabajo de edición Les digo, como siempre Salud Así que, saludos a A Flakti YouTube Juan Baldarrago Zulema Mamani Pico Corrupto Y a Gabriel Anse Como siempre Si no salen tu saludo acá No pasa nada Que siempre envío saludos A salir algún día, bro Tranquilo, bro Y como siempre Gracias por comentar Y por apoyar Siempre se agradece mucho Eso sería todo por mi parte Y... Cuídate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!